Yo creo que como lector jamás he vivido una época como esta. La cantidad de novedades interesantes que hay es abrumadora, o sea, es desesperante ver cómo se están publicando mes a mes novedades apasionantes. Un saludo para Spain Comics. Un saludo para Spain Comics. Noventa y seis páginas, historias autoconclusivas y es un poco eso, una evolución normal, digamos, a lo que ha sido mi recorrido. Un saludo para Spain Comics. Se me ha pasado muy rápido, he sufrido también, pero la recompensa es enorme. Kogiratsu tenía un lugar un poco particular en el jornal, porque era la comierciaria japonesa. Puedo hablar de sus tradiciones. Hablamos mucho, ahora vemos a la gente en los fanzines que está por aquí, o la gente que empieza y tal, y digo, bueno, estos dentro de diez, quince años serán los que nos vengan a sustituir, un poco los que nos reemplacen. Divocar muchas horas, pasárselo bien haciéndolo, y bueno, pues con un poco de suerte puedes ganarte la vida en esto. Lo importante era la historia del thriller, los personajes que se mueven. ¡Suscríbete al canal!